El Nacer de Mi Alborada Lo ignora usted, lo sabe usted Sabía usted, que usted me dio noción del tiempo Me plantó en este planeta, con el sol de su sonrisa Y fulgores madrugadas, lo ignora usted No sabe cuántas cosas nacen por usted Sabía usted, que cuanto toca lo hace bello Y que es usted, ese poema cotidiano Quiero en su cuello navegar, a mis nostalgias enseñar Que un día mi beso la llegara a conquistar Sabía usted, que el sol se va Si usted se va, a descansar Y que no vuelve a amanecer Hasta que usted no se le ocurra No sabe cuántas cosas nacen por usted Sabía usted, que cuanto toca lo hace bello Y que es usted, ese poema cotidiano Quiero en su cuello navegar, a mis nostalgias enseñar Que un día mi beso la llegara a conquistar Sabía usted, que el sol se va Si usted se va, a descansar Y que no vuelve a amanecer Hasta que usted no se le ocurra Despertar Despertar Sabía usted Sabía usted Gracias por ver el video.